Hoy me puse a pensar en lo que significa el cristianismo, analizando la frase amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y consideré, aquí hay autoestima, empatía, generosidad, pero también, claro está, hay mucho de conciencia social. Pues amar al prójimo conlleva respeto, solidaridad, servicio, justicia, igualdad, compromiso, el interés propio y el general en su justo equilibrio, que el bien común sólo vale si todos juntos lo compartimos. Amar al prójimo es aceptar que vivir aquí es un regalo, la tierra, el agua, el sol, hasta el aire que respiramos, que hay suficiente para todos, es cuestión de organizarnos economía sostenible y desarrollo solidario. Amar al prójimo es asumir que todos somos iguales, con los mismos derechos y las mismas responsabilidades, que nadie puede abusar, explotar u oprimir a ningún semejante, independientemente de su género, raza o clase. Amar al prójimo es entender que la mejor ayuda que se puede dar es enseñar a la gente a ganarse su propio pan. Porque atender a las víctimas es justo y necesario, pero además ir a la raíz del problema y de una vez solucionarlo.